Ok, hay un tipo ya creo que me vio No estoy seguro Vamos a... Ok, hay un tipo arriba Sinceramente no quiero que me agarre Así que vamos a escapar ¡TANCHEGO! ¡Aaah! Mucha gente me ha preguntado ¿Habrán cómo puedo comprar Minecraft Premium sin necesidad de tarjeta de crédito? ¿Y cómo lo puedo comprar en una tienda 24 horas o en un OXXO aquí cerca de mi casa? Pues yo en mi canal hice un video hace tiempo Donde enseño cómo comprarlo muy sencillamente desde cerca de tu casa ¿Quién es quién es de tu casa? ¿Cómo puedes comprar Minecraft Premium? A mucha gente le ha ayudado este video Así que si no lo han visto y quieren tener Minecraft Premium y no tienen tarjeta de crédito Este video les puede ayudar muchísimo Especialmente si tú eres de México Así que pues aquí en la descripción voy a dejarles mi video para que lo vean Si quieren comprar el Minecraft sin tarjeta de crédito y eso Para que ya por fin puedan jugar y todo eso ¡Hey! ¡Hola a todos! ¡Peñalivers! Aquí Enrique Peñalito, chavos Y estamos en Hypixel No estamos sin Codecraft porque hay puro hacker Ya estoy hasta la fregada de que entro, hay un hacker y me mata Y bueno, estamos aquí en Hypixel porque es un server donde no hay tantos hackers Y bueno, así que espero que les guste este gameplay Tenía mucho tiempo sin subir este jugando con Peña Así que si quieren más gameplays con Peña Pues dejo una meta de 2500 likes para más videos con Peña Y eso, así que empecemos con el video Y bueno, estamos aquí de regreso en la partidita Y bueno, estamos aquí Y ok, ok, vamos a empezar primeramente Antes de empezar a comentar Ya como lo he dicho miles de veces Quiero primero Ok, vamos a dejarle un poquito el volume Primeramente vamos a agarrar cosas Porque siempre cuando comento, empiezo a comentar Me distraigo mucho comentando Y no me equipo bien Así que primeramente vamos a ponernos esto Esto es Protección 1 Así que no nos va a servir demasiado Esto para acá, para acá, para acá, para acá, para acá Y listo, ya estamos más o menos equipados Acá hay otro cofre Vamos a agarrarlo primeramente Una pechera, lo que necesitábamos Y bueno, como decía Ya tenía muchísimo tiempo Que no traía jugando con Peña Y mucha gente extrañaba esta mini sección, ok Ok, este tipo no lo podemos tumbar Es decir, lo podemos tumbar ¡Y se cae! ¡Se cae! ¡Perfecto! Se cayó Sigo siendo el pro de siempre Sigo siendo la misma persona profesional Miles de videos aquí encontrarás Si buscas buenos gameplays o diversión Peña Gameplay está a tu disposición, ok Muy bien Vamos a matar al chavalito que está aquí Que nos quiere matar Uy, uy, casi le hacemos la de la tirada Ok, vamos a ver, vamos a ver Que venga, que venga, que venga, que venga Que venga, que venga, que venga Ok, ok, vamos a quedar aquí en la isla Porque no creo No me conviene Ok, el tipo Ok, chingada No, no ¿Qué está pasando? Dios mío santo Ok, respira Respira, Peña Respira, no pasa nada Vamos a otra partida Y no pasa, pasa nada, ok Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Ok, estamos aquí en otra partida Espero no morir Ok, ok Quiero aclarar que en Hypixel A mí en lo personal Se me hace más difícil Jugar Ya que No sé, no estoy acostumbrado En Cubecraft siempre Ganaba No siempre Pero era más sencillo para mí ganar Que aquí, ok Se me hace que es porque aquí está más cerca las islas Y es un poco más difícil O los cofres Quien sabe Es cosa de que le toque suerte Pero bueno Vamos a ver si podemos Ir a avanzar poco a poco Por ejemplo Aquí hay un tipo Podemos ir contra él Creo que tengo veneno Si no me equivoco Ok, tenemos veneno Ok, hablé un poquito como ahora Me equivoqué Ok, lanzamos veneno Hasta el chaval de allá Ok, no le alcanzamos el veneno No le alcanzamos el veneno Aquí tenemos otro De velocidad Velocidad Ok, ya no tenemos más veneno Es el problema Ok, no la tiene bien Aquí erotipo Ok Hay que tener mucho cuidado Está solo su arco A mí Yo odio con toda mi alma Que use en su arco ¿Por qué? Porque pues O sea, la cosa es pelear uno contra uno O sea, ¿dónde quedó el PvP? PvP uno versus uno, eh Mi voz está intentando de gritar Así que por favor Compañero Ok, ven, ven, ven Que venga, que venga, que venga Que venga, que venga Que venga, que venga Que venga, que venga Buena Buenísima 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 Se cayó, se cayó Todo bien Todo perfecto Ganamos O no ganamos Lo matamos Así que es un avance perfecto Ok Ok, este No nos quedamos con sus cosas Que es una cosa mala Porque, ok Tengo veneno aquí Nos puede servir de algo Y bueno, no he comentado nada Les quiero decir sobre que O sea, yo sé que duraría mucho tiempo Sin subir peña Y es que O sea, yo siento que en lo personal Se me ha hecho muy difícil Grabar esta sección ¿Por qué? Porque en esa sección Tengo que hablar muy fuerte Tengo que, este Acomodarme bien En mi silla Presidencial Y grabar, ¿no? O sea, no es sencillo No es sencillo Y aparte que he estado muy ocupando Muy ocupado Ocupando, ocupando Muy ocupado Haciendo unas reformas Algunas cosas Ahí y demás Y pues se me ha dificultado Un poquito la cosa Así que, pues bueno Si quiero pedir una disculpa Si duré como un mes Dos meses Sin subir esta sección Yo también los extrañé mucho Pero créanme que no es sencillo Para mí Ya que tengo que hablar muy fuerte Y no quiero estar como que Evitando todo el día Ahí con Diciendo palabrotas ¿Verdad? Así que hay tiempos En que sí puedo Y hay tiempos En que no puedo ¿Ok? Así que espero que Entiendan No siempre puedo traer Esta sección Pero si ustedes quieren Que traiga esta sección Pues ya saben que Si apoyan el video Yo me doy cuenta Si ustedes lo apoyan o no Y pues es muy sencillo Sinceramente Así que Vamos a ir para acá Esperemos que no haya Un tipo que esté campeando Creo que fue Muy mala idea Ir al centro Ya que Todos van a estar aquí No todos Porque somos Pues somos cinco ¿Cuántos somos? Ok Hay un tipo ya creo que me vio No estoy seguro Vamos a Que hay un tipo arriba No sinceramente No quiero que me Que me agarre Así que Vamos a escapar Ok Ok Yo confío en mi Yo sé que puedo ganar Ok Muy bien Ok Como saben Yo soy muy manco A veces soy pro A veces me salen los pro A veces me salen los mancos No soy pro P ni nada Por el estilo Pero pues bueno Vamos a tratar de Hacer lo posible Para ganar Esta última partida Porque la verdad Está muy 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 difícil Así que bueno Vamos a ver si puedo Ganar esta partida Oye La persona ya Aquí Aquí hay una mujer Ángel Chan Kiana ¿Es mujer o no es mujer? ¿Usted sabe que no es mujer? Así es mujer Oye Que bien te ves Te adelanto No me importa Quien sea el Dígame usted Se ha hecho algo Travieso Alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Y si te invito Una copa Y te acerco A mi boca Ok Si yo te hago team Me van a banear Así que perdóname Compañero Pero saludos A chido Chido Como te llames O sea No puedo ser team Porque me banean Y tengo rango Y no quiero que me lo quiten Porque lo quiero mucho Ok Perdóname Pero muchas gracias A ese tipo No quiere matarte En serio O sea Si fuera Coolcraft A mi me vale madre Yo te hago team No tengo ningún problema Pero Pues sabes que es un poco arriesgado Aquí en En high pixeles ¿No? Ok Disculpame compañero No fue mi intención Matarte Yo soy buen Soy buen youtuber ¿Verdad? Pero pues Pues no era mi intención ¿Verdad? Así que Perdóname Perdóname Ok Vamos a ir con el chaval De acá Ok Muy bien Esto es de velocidad ¿No? Velocidad Ok Muy bien A la chingada Ok El tipo nos quita Nos quita mucho Vamos a irnos de aquí Vamos a irnos de acá Vamos a irnos de acá Ok Vamos a irnos de acá Vamos a irnos de acá Vamos a irnos de acá Ok Perfecto Velocidad 2 Si no me equivoco No tengo una espada Mejor No tengo una espada Mejor Así que Ok Ok Vamos a matar A ese tipo No no Quito mucha Mira Es lo que me Es lo que quiero decir O sea En high pixel Hay Gente que está más chetada Que otra Y gente que no está Más chetada Que otro Está como que muy disparejo Mira aquí está La niña de mis sueños La van a matar Pobrecita No 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 Pero bueno Como ustedes saben Yo soy demasiado manco Soy demasiado manco Pero si quieren más Gameplays Compeña Pues ustedes Díganos aquí En los comentarios Y yo con mucho gusto Voy a traer más gameplays Más gameplays aquí Bueno Si quieren más gameplays Pues ya saben Dejo una meta De 2500 likes Y eso Así que Nos vemos En un próximo Vídeo Y Bye Bye Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Estos celos me hacen daño Más enloquecen Jamás aprenderé A vivir sin ti Y lo peor es que muy tarde Comprendí Si, si, si Contigo tenía todo Y lo perdí Eso pa' ti pinche Alejandra Hija de tu puta madre